decir radio república es decir cuba a ti cubano te damos la oportunidad que desde reportando desde mi barrio ciudad des a conocer tus reportes de audiencia sugerencias y comentarios dirigidos a la emisora del pueblo y transitar juntos este camino de lucha hacia la libertad donde sin descanso nos guía y acompaña radio república y este viernes 9 de octubre desde la ciudad de placetas jennifer castañeda miranda miembro de la academia julio machado nos hace llegar un vídeo donde envía un hermoso mensaje dirigido al directorio democrático cubano así como a los integrantes de la emisora radio república que día a día trabajan en favor de los cubanos dentro de la isla mi nombre es jennifer castellano en este lugar quisiera agradecerle al directorio democrático cubano por todo su apoyo solidaridad con todos los hermanos dentro de la isla bueno y al programa de radio república decirle que es muy muy agradecida por toda su programación y los cubanos que están dentro de la isla saben el apoyo que le brindan al saber de estos programas como el programa Sencillamente Mujer por María Antonieta Lima, Alternativa por Orlando Gutiérrez y entre ellos muchos más bueno, exhortarlos a que sigan enviando nuestros programas para nosotros así podérselo enseñar, mostrar al pueblo a los que no tienen ningún más escucharlo y decirles gracias gracias por su apoyo y aquí estamos le agradecemos a nuestros reporteros y corresponsales y les invitamos a acompañarnos en un nuevo espacio para dar a conocer tus reportes de audiencia, comentarios y sugerencias a la emisora del pueblo cubano